Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Estoy bien. Gracias. Buenas noches. Nada mal. Not bad. Not bad. Not bad. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Not well. Not well. Not well. Adiós. Goodbye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Hasta luego. See you later. See you later. See you later. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y usted? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? No mucho. He estado muy ocupada. He estado muy ocupada. Mucho gusto en conocerte. Te veo pronto. Hasta mañana. Take care. Take care. Sí. 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 No. 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 OK. 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 Quizás. 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 Muchas gracias. De nada. You're welcome. Por favor. Please. Disculpe. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Discúlpeme, ¿qué hora es? Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Lo siento. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Problem. No problem. No importa. It's alright. It's alright. It's alright. ¿Hablas árabe? 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 Do you speak German? Do you speak German? Do you speak German? Solo un poco. Just a little. Just a little. Just a little. No hablo alemán. No hablo alemán. No hablo alemán. No hablo alemán. Hablo inglés. Mi inglés no es muy bueno. No sé. I don't know. ¿Entiendes? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. I don't understand. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Puedes hablar más lento? ¿Puedes hablar más lento, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 Por favor, escríbelo. ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en casa. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. ¿A qué te dedicas? Soy maestra. Soy estudiante. Soy estudiante. Soy estudiante. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Estoy perdida? ¿Estoy perdida? ¿Estoy perdida? ¿Estoy perdida? ¿Un momento, por favor? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu 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 nombre? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? 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 ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vivas? 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 ¿Cómo está el clima hoy? What's the weather like today? ¿Qué hora es? Son las dos en punto. ¿Tienes dinero? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? de e-mail. What's your e-mail address? What's your e-mail address? What's your e-mail address? Buena suerte. Good luck. Good luck. Buen trabajo. Good job. Good job. Good job. Feliz Navidad. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Salud. Cheers. 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 Felicitaciones. Congratulations. 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 Salud. Bless you. Que tengas un buen viaje. ¡Disfruta tu comida! ¡Te amo! ¡También te amo! ¡I love you too! ¡I love you too! ¡Cero! ¡Uno! ¡I love you too! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tres! 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 ¡Four! 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 ¡Cinco! Cinco. Five. 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 Seis. Six. 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 Siete. Seven. 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 Ocho. Eight. Eight. 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 13 14 15 15 16 17 17 16 18 19 20 20 22 22 23 25 26 27 28 28 29 29 30 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 32 32 32 33 30 30 30 31 32 32 33 32 32 32 32 32 32 33 33 33 34 34 33 34 34 36 36 37 37 37 37 34 34 35 35 35 36 37 37 37 38 37 38 39 40 40 40 41 42 ¡Eso suena bien! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No estoy seguro. Seguro. No te preocupes por eso. 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 ¿Puedes explicar esto? No sé cómo explicarlo. No sé cómo decirlo en inglés. 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 ¿Por ejemplo? No sé cómo decirlo en inglés. ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. Subtitulado por Jnkoil